Vejez, envejecimiento digno, activo y feliz. Las personas mayores son muy importantes para nosotros. Están llenas de memoria, energía y sueños. Tengo 66 años, pero parezco de 30. Soy promotora de actividad física. Durante 2017, atendimos a 10.829 personas mayores en 22 centros día, espacios para aprovechar el tiempo libre, potencializar habilidades, compartir experiencias. El centro día me ha parecido lo mejor en este tiempo de mis años que tengo. Me he sentido como otra persona. Más de 2.000 personas mayores sin redes familiares fueron atendidas en 17 centros de protección social, donde reciben atención las 24 horas del día. Y 700 más encontraron un techo digno y seguro para alojarse en nuestros centros noche. Nos hacen deporte, nos llevan a pasear. Bueno, quiero que nos nos dan, nos tienen muy contentivos. En 2017, ampliamos 2.700 cupos nuevos en los apoyos económicos para persona mayor, con una inversión de 1.605 millones de pesos. Seguimos trabajando para que las personas mayores de la ciudad tengan un envejecimiento digno, activo y feliz. Secretaría Social, Alcaldía de Bogotá, Bogotá mejor para todos.